Hola, ¿cómo estás? Así como te contaron la seño Valeria, la seño Anto, la seño Milagros y la seño Silvana, vamos a estar aprendiendo juntos desde casa. Y música también, porque tenemos un montón de bailes, un montón de canciones y un montón de instrumentos musicales para conocer que todavía están guardados en la mochila musical. Además, vamos a poder crear nuestros propios instrumentos musicales con los materiales que tenemos en casa. ¿Te gusta la idea? ¿Qué te parece si empezamos primero respirando como cantantes para poder saludarnos? Tomamos aire por la nariz y soplamos por la boca. Tomamos aire por la nariz y soplamos por la boca. Ahora sí tenemos el aire suficiente para poder saludarnos como cantantes. Preparo mis manos en las piernas y voy a decir Hola Una vez más Hola Ahora sí estamos listos para poder divertirnos juntos. Hoy la actividad empieza con una pequeña historia. Porque resulta que en un pueblito muy, muy, muy lejano de corrientes, había un señor al que le encantaba jugar con el agua. Y siempre jugaba con el agua mojando a las personas del pueblo. Pero a las personas del pueblo no le gustaba mucho mojarse. Entonces, se le ocurrió una canción que podían cantarle al aguacerito para poder jugar con él. Y la canción decía así Uy, 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 aguacerito, ¿por qué me querés mojar? Sabiendo que soy tan pobre y no tengo con qué mudar la camisa que tenía, me la echaron a lavar. Y así, a esta persona al que le encantaba jugar con el agua, empezaron a llamarla aguacerito. Y cada vez que cantaban la canción, el aguacerito venía y les decía que tenían que hacer algo. Así todos podían jugar juntos. El aguacerito decía, por ejemplo, El aguacerito manda que se toquen la nariz con el dedo. Y todas las personas del pueblo se tocaban la nariz con el dedo. El aguacerito decía, el aguacerito manda que se toquen la cabeza con las dos manos. Y todas las personas del pueblo se tocaban la cabeza con las dos manos. Así todos podían jugar y divertirse juntos. ¿Te gustaría a vos jugar con el aguacerito? ¿Sí? ¿Qué te parece si le invitamos a nuestra familia y a todos los que están en casa con nosotros a jugar con el aguacerito? ¿Estás listo? Abajo te voy a dejar el link con el video y con la canción para que podamos bailar todos juntos y divertirnos. ¿Estás listo? Nosotros nos vemos en el próximo video con nuevas sorpresas. ¡Chau, chau!